Estaba yo caminando, de repente empiezo a escuchar todos los edificios, el crujido, ese ruido de los cristales estremeciéndose y todo. Y dije, pues, ¿qué está pasando? Y cuando me doy cuenta, estoy viendo las lámparas, estoy viendo los postes, las casas, edificios, todo moviéndose. Primero de arriba hacia abajo y luego hacia los lados. Era una cosa de película, como él dijo, te sientes como una hormiga, la verdad, porque no puedes hacer nada, te paraliza, literalmente. Hice el sprint de mi vida para el colegio de mis niños que estaba cerca de ahí donde yo estaba. Dejé el carro, dejé todo y me fui hacia ellos, ¿no? O sea, ellos estaban tranquilos, los maestros hicieron un buen trabajo en calmar a todos los muchachitos, a todos los estudiantes. Pero sí, viendo las caras de desesperación de toda la gente, los mamás, los papás de todos, es algo impresionante, la verdad, ¿no? Y te marca, te marca porque a mí en lo personal, en mi familia, en mi esposa, no podemos dormir. Dos, tres días después no podemos dormir, cuatro días después no podemos dormir, o sea, esperando una cosa de esas también, viendo los techos, viendo las lámparas, o sea, viendo hacia afuera. O sea, es algo, como te digo, es de película, es de terror, no se lo deseo a nadie, ya lo vivimos y, como te digo, estamos más fuertes que nunca ahorita porque la verdad tenemos que contribuir en algo para ayudar a toda esa gente que está damnificada porque no es justo, no se vale y estamos haciendo todo lo posible para que ellos mejoren su calidad de vida.